Mi nombre es Florencia de Armas. Soy uruguaya. Estoy estudiando Ingeniería Química en Estados Unidos. Actualmente curso un programa de intercambio en la Universidad Politécnica de Valencia porque me atrae mucho la idea de hacer cosas para la gente, poder conectar con la sociedad. La química está en todas partes y gracias al programa Intensiv. Estoy investigando en la UPV la creación de una batería híbrida para coches de fórmula. Me encanta el mar, por eso vivo muy cerca de la playa, en el barrio del Cabañal, a un paso de la uni. Pertenecer al equipo de generación espontánea supone un reto para mí. Se espera mucho de mi línea de investigación. Valencia es una ciudad que desde el primer momento me atrajo, no solo por su clima, sino también por su cultura y tradiciones. Vivir en primera persona una de las fiestas internacionales más conocidas del mundo ha sido una experiencia que nunca olvidaré. Me encanta ser turista en la ciudad en la que vivo. Cada día descubro cosas nuevas. Voy a extrañar mucho la UPV cuando regrese a los Estados Unidos. La UPV ha transformado un poquito de mí. Me ha hecho más segura, más tenaz y más ambiciosa. En esta universidad no hay límites. Si pensas y trabajas en grande nadie te frena. En la Universidad Politécnica de Valencia estamos cambiando el futuro y buscamos personas con talento, energía, determinación y ganas de querer ser mejores siempre. ¿Te apuntas? Universidad Politécnica de Valencia. Somos ciencia. Somos conciencia.